hola a todos soy eva bienvenidos de nuevo a eva coinera hoy vamos a cocinar el bacalao perfecto y no se me esté tirando un farol no voy de chula por el mundo es que realmente vamos a cocinar el bacalao perfecto y cómo vamos a conseguirlo controlando temperatura controlando tiempo en mi caso tengo una herramienta fantástica que es rocook que ya os hablé de él en un unboxing que hicimos de mi auto regalo de navidad lo dejaré por aquí arriba ya sabéis en la blanca y con la placa me permite controlar perfectamente todo lo que es tiempo y todo lo que es temperatura tanto de lo que tenga dentro de la paella la olla lo que sea como puedo ir incluso a corazón de producto vale no os asustéis en casa si no tenéis rocook existen alternativas vale os las voy a ir contando y luego vamos a preparar un emplatado sencillito para que tengáis un plato de bacalao listo para cenar y fantástico vamos a empezar programando rocook vamos a encenderlo vamos a poner la temperatura en nuestro caso 55 grados y el tiempo 10 minutos y al aceite mientras se calienta le vamos a dar un poquito de alegría con unas guindillas este bote yo creo que tiene todo el picante que existe en mi casa hay dos tipos de guindillas aquí dos pimientos vamos a echarle un paro 3 aceite vamos a dejar que llegue a la temperatura correcta entonces me avisará y le daremos al play y cocinaremos durante 10 minutos el aceite con la lindilla mientras el aceite está calentando os quería hablar del bacalao es muy importante cuando cocinamos a baja temperatura tener ingredientes de calidad el bacalao así grueso en pescadería es carísimo os va a salir más caro y lo sé por experiencia porque el día de reyes lo quería cocinar y me pasó salía más caro el bacalao de este grueso que las gambas rojas o sea que tela este bacalao en concreto es de la sirena es el que ellos llaman premio y realmente no hay palabras o sea es un bacalao perfecto está al punto de sal con lo que no tenemos ni que salarlo ni ponerlo en salmorra nada 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 lo podemos cocinar directamente y nos queda genial no baja nada o sea que es un bacalao de calidad vale vamos a reivindicar también los congelados que si son congelados de calidad son muy interesantes y salen bien de precio así que nos lo podemos permitir algunos que no podemos estirar para un bacalao fresco vale seguimos esperando el aceite y luego hoy me está avisando el aceite ha llegado a la temperatura y ha pasado el tiempo que le hemos marcado así que vamos a incorporar nuestro súper bacalao no nos quemamos porque estamos a 55 grados y 55 grados no quema como preparamos el bacalao si no tenemos rocuc que es lógico que podáis no tenerlo aunque yo os recomiendo que si os lo podéis permitir es una herramienta genial a ver existen en el mercado pero es que os digo mercado y muchas veces incluso en el mismo Lidl salen unos termómetros de cocina ponéis el cazo en el fuego ponéis el termómetro cuando llegue a 55 grados vigiláis bien que se mantenga esa temperatura y entonces ya podéis ir contando el tiempo de 10 minutos de aceite y luego 15 minutos de bacalao no va a ser lo mismo porque no os va a avisar porque a lo mejor la temperatura no es exacta pero es una manera de preparar en casa controlando también tiempo y temperatura ya me está avisando que ha llegado al final del tiempo que le había marcado 15 minutos así que apagamos la placa y ya podemos sacar nuestro bacalao quiero enseñaros cómo ha quedado vamos a dejar un momento que caiga el aceite voy a poner encima de esta mesa para que veáis como sabemos que este bacalao está perfecto que está cocinado al punto o sea que es el bacalao perfecto porque podríamos comérnoslo con una cuchara fijaos las láminas se separan y esta es la manera de saber que realmente el bacalao ha conseguido su tiempo y su temperatura vale entonces ahora os voy a dar una idea de cómo emplatarlo en realidad este bacalao tiene un montón de posibilidades porque como es un lienzo en blanco le podéis dar cualquier salsa le podéis dar cualquier acompañamiento y os voy a dar una idea muy sencilla vamos a reviviar este vamos a sacar el otro que teníamos aquí dejamos escurrir un poquito el aceite podéis ponerle un poquito de papel de cocina también si queréis sacar el exceso de aceite emplatamos y ahora le vamos a dar un toque primero unos piñones que he tostado nada en la sartén ponemos cuatro piñones sin aceite sin nada le damos un toque y los tostamos un poquito vale el bacalao con los piñones va genial por aquí he preparado una pequeñita emulsión nada he cogido aceite de oliva le he puesto pimentón de la vera lo he mezclado lo he calentado un poquito para que se disuelva y esto nos sirve como salsa para este bacalao le va a dar un toque perfecto y para terminar y para recordar este pimentón que tenemos en el aceite le voy a poner unas escamas de pimentón ahumbado y nada ya veis que plato tan sencillo le podríais poner un aceite de perejil por ejemplo una salsa de pimientos asados que preparé el día de reyes estaba alucinante un día os la preparo podéis preparar un montón de cosas acepta cualquier sabor espero que os haya gustado esta receta dadle al like por favor y si lo preparáis sobre todo dejadme un comentario si necesitáis alguna ayudita con el tema de las temperaturas me lo decís y sobre todo recordad suscribiros ¡Suscríbete!